Nada se refiere en cuatro horas, ¿sabes? Que sea una mensura gratuita y además tenéis el tren del hype en el día de hoy, ¿eh? De hecho tienes un Silas Support. Anda, no era Ari, era Silas. Bueno. La sorpresa es que hablé con el Rubius y Auron iré a ser el ganador de los Squid Games. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. De los 200.000 euros, Hacienda se va a quedar el 94% y me voy a quedar con cuatro pavos. Let's go. Todo sea por mejorar España, chicos. Así es. Y dice Moonkey y Dauphin, ¿todo bien, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Ojito, tren del hype. Subirse al tren, chicos. Lo conduzco. Hola, guapo. Feliz aniversario. Nunca te perdonaré por hacerme ingresar a este oscuro mundo del LOL. No. Creciendo, guapo. Gran, enloquete. Muchas gracias por el apoyo, tío. Gran, enloquete. Espero que te guste montar el canal, que te guste montar el contenido, tío. Y que disfrutes de ser un miembro más de la Chief Army. Todos agarros al tren, que se viren curvas, que esta partida ya no nos quedan. Ah, bueno, sí. Miento. Dijo, nos han quemado summoners, pero no nos han quemado nada. Ya sabéis, barra de Affen. Muteáis a todos. Te muteas a ti. No puedes hablar. Les puedo poner retrasados de mierda. Y no puedo describirles, chicos. Y ahora mucho cuidado aquí, chicos. El jugador de LOL más sano. Ahí estoy yo, tío. El tren viene con volante. Es que es un tren de niños pequeños. O sea... No, no... I mean... O sea, es un tren para niños pequeños. O sea... Es un tren infantil. Y voy yo montado. Es un tren pequeñito. Dejemos verlo en eso, ¿vale? Uy, ¿y este freaky? ¿Y ese pedazo de freaky? ¿Lo que he intentado? Toma. Tonto. Anda. Eh, ¿hola? Hostias. Van Dungon. Creía que se había ido para abajo, pero se ha ido para arriba, tío. Eso de que el Rakan pueda ir por donde sale de la puta polla, me encanta, tío. Qué champion el Rakan, ¿eh? Bueno, me ha pegado una hostia. El Sylas sí se ha ido. O sea, el Sylas, que diga el Kain. ¿Cómo está el vampiro de Spain? ¿Cómo? El vampiro de Spain. Prefiero jugar otros supports. A ver, el Rakan... Es que es muy bonito de ver, ¿eh? Un buen Rakan es muy bonito de ver, chicos. Vale. ¿Qué es eso? El Zaki es gobo. Hostia, Zaki, inútil. Lari tiene una triple ahí, que flipas. Cuando rebotas Y no te sirve el amor Pa' que provocan Bailarán Cuando el DJ ponga el tararatararam Y Zack Gente No es no Zack Lo iba a mandar a pescar Te lo juro Lo iba a mandar a pescar La saprecita fue enviada a Discord Cuando termine la partida lo miras Se viene chicos Gente un minutito para el trender hype Podéis suscribiros Podéis hacer cositas muy guapas Todo violento Uy la que te acabas de comer Que lincilla no amigo Lo voy a imprimir Y te lo voy a poner en la cara Pero este tío No tengo nada amigo Uy que ignite más rico Ha caído por ahí Otra vez este pesado Lo ganamos Si lo dejamos con Vayner Lo ganamos A ver si que venga La cerdita de la otra Exactamente ¿Estás seguro de esto? El dibujo está guapo Cabrones Me habéis hecho spoiler Perros Luego me decís que no saca spoiler De Attack on Titan Asquerosos Tú pero esta peña No te creo Tío De verdad Qué puta mala suerte Chavales Nos he dejado todos a un toque Tío Brother Nos estoy dejando A un toque Literal A todos Si me hubiera pillado Otra espada larga Tío Me hubiera hecho La triple Entre cuatro Qué puta pena Chaval ¿Acaso es María? Ya te montaste en el carrito Yo Pero bueno Pero tú Voy a llevar esto A ver Me he hecho velocidad de ataque Pero porque literalmente No tengo otra cosa que hacerme Podría haberme hecho el martillo de guerra Y haber empezado por el tema de Navoris Pero bueno Vamos bien Grande Rocky Grande Brooks Gente Hay un botón del follow Por aquí abajo Hay un botón de un carazoncito Así Le dais Y me seguís Completamente gratis Vale chicos Oye estoy jugando muy bien este game Pero el Silas No jokes El Silas lo estoy jugando muy bien también Chaval Me sale el botón Pero de dejar de seguir No no Tú le tienes que dar Al que pone Suscribirse con tier 3 ¿Vale? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Hostia Se viene Pero guérdete Va padre Bueno A ver El Rakan a media vida me mola Siempre los españoles En busca de nuestro oro Pero Dios de puta ¿Qué decís? Ferrillos Hola Bueno Ah que no tienes Eres un perrillo Cabrón No tienes la mierda esa De darme el dinero Tío Uy Uy También No tengo daño Tío Tengo mucha velocidad de ataque Pero cero daño ¿Sabes? Es como Mi pitilín Que lo tengo Muy 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 largo ¿Sabes? Pero Muy muy estrechido Tío Es como Un regaliz ¿Sabes? Lo que Dios te da Dios te lo quita Gente A ver Estáis malitos chicos Voy a sacarle Es el Nautilus No me dejan sacarles El Nautilus Tranquilo Tío What the fuck Gente Ey Fuera bromas El Silent Lo estoy jugando Muy bien Tío Lo malo es que no tengo Mucho maná ¿Sabes? Oye 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 ¿Qué ha pasado? Sacarles el Nautilus No Tío Porque todo lo que digo Tiene un doble sentido Bastante turbio Loco Literalmente Todo lo que digo En plan Voy a cogerme el espadón ¿El espadón? Cogerme ¿Sabes? Todo tiene un doble sentido Muy muy asqueroso Tío Tutorial de cancelar autos Os voy a morder el alma Tío Literal Por cierto Luego jugaremos con María ¿Vale? Que María viene después de este game Creo Ya sabes que María siempre es Muy puntual De las personas más puntuales Que he conocido nunca Siempre cuando Cuando me dice a mí Muchas veces En una hora estoy Para nada se refiere En cuatro horas ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces Regemos porque María diga Vale María no quiere que bombarde en Murcia Bueno pero eso son cosas de María Y Murcia Chicos Eso no es Que eso es nuestra En los deseos personales De cada persona Bueno a ver Depende Me asusta Pero me gusta Sois una comunidad Muy bonita Chicos Ojalá no cambies nunca Bueno no tengo No tengo ulti Pero no creo que pase nada ¿No? Vamos a carrer Otro modicono Tío Me ganen sonriendo Ok La killing tiene una manía De ponerse en mis putas plumas Chaval Un día de estos Se vaya con un sustito No va a querer otro A un toque chaval A un puto toque tío Otra vez No te creo Se la ha quitado Que lo disfrutes Gaelin Hija de puta Le digo Perdón 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 No quería decir eso Quería decir Hermosa Es lo malo De pillarme botas de primeras En plan Botas de primeras Me molan mucho tío Porque tienes muchísima velocidad De ataque Pero noto que te falta De todos ¿Sabes? Noto que te falta de todo Tío Noto que te falta daño Que te falta rango ¿Sabes? Me parece brutal Ahí voy Tóxico Yo Yo tóxico Y eso que no me habéis visto celoso Chavales Voy para abajo ¿No? Que he apusado medio Me voy para bot Y ya está Que de serena ¿Todo bien chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? ¿En Cubus? ¿Qué tal gente? Espero que estéis pasando Un muy bonito día Un muy bonito Hayáis pasado Un muy bonito fin de semana También Oye es lunes ¿No? Está bien Un lunescito Hoy he visto un tweet Con las palabras de Ibai Y lo escuchó mi madre Puto Ibai Es que se pasa que flipas Cabrón Se pasa que flipas Tío El puto Ibai Ey tampoco estoy A ver Parezco un puto mendigo Pero tampoco estoy tan feo Oigo Pelotazo No Tampoco estoy tan feo Con barba Bueno con barba Con lo que me sale Con la pelusilla Oigo ¿Qué está pasando? Ahí me va a poner un guarda ahí No no Oigo a Kailin 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 No te habrás comido un nabo Qué rec Parades entre Kenny Rips Y Jace ¿Qué? Entre Kenny Rips Y Jace A ver Lo único raro Que me podéis ver hoy Es el pelo Blano y el pelo Ha dicho Me voy a poner de punta He dicho Vale A sus órdenes No sé ni que hacerme esta partida Supongo que mata a Kraken ¿No? Tengo mucho pil Con el Zack y el Silas Después de esta partida Voy a hacer un sorteito De Códigos de Ari ¿Vale? Todo el mundo que sea suscriptor del canal Tiene el triple de posibilidades De ganarlos ¿Vale? Por si quiere echarle un vistacillo Gente Todo el mundo que me siga Entráis en el sorteo Pero Aún así Los suscriptores Tenéis el triple de posibilidades ¿Vale? Por si queréis suscribiros Con el Twitch Prime Chicos Eres una mezcla entre Twitch y Yamu Eh Y había un Tortazo En plan Con el pelo para arriba Me gusta afuitado Con el pelo para abajo Me gusta con pelusa ¿Sabes? Que te Carlos A Chupetín Trujillo ¿De qué dices? En plan No me pongáis personajes De 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 las series 80 De México Y Guatemala Tío Porque No sé quién son ¿Sabes? En plan Tú dime A este ¿Sabes? O Chupetín Trujillo Es una persona Es que aquí en España Hay una serie Que se llama La que se avecina ¿Sabes? Y en la que se avecina Hay un personaje Que se llama Fermín Trujillo O sea Pero no creo que tenga Nada que ver Con Chupetín Trujillo Creo Y Teyochi ¿Todo bien chicos? Palmito Todo guay gente No tiene nada que ver Hombre Imaginaba Normalmente Siempre que me ponéis Te pareces A Me parezco 0 Mira el Mira el Mira el Como se cura Infinito Mata Kraken Hola No me queda nada Panabori Casi Bueno Panabori no Pero bueno Me habéis entendido ¿No? Para esto Voy a cubrir medio Un momentito chicos ¿Estás jugando En el server de Corea? WTF En exclamación coreano Meisito Te lo explico Si pones exclamación coreano Te lo explica ¿Vale? El ¿Por qué estoy ¿Por qué lo tengo en coreano? ¿Vale? Bueno guardete Coreano con C Te pides a un tal Johnny Sins No sé quién es Luego lo busco Bueno buenas Ay no he ruteado De milagro El chiste no pierde la gracia Es el único chiste Que no pierde la gracia Chicos Está el otro aquí ¿Eh? No querrás hostias ¿No? Uy mamá Me ha caído un tortón A mí Bastante considerable Ahí va No puede ser verdad Se lo han cortado Nos ganan chicos Estunea de alguna manera Shaya Cuando te pega Tres o más plumas Si te pega Tres o más plumas Te estunea Shaya Chicos Podéis dejar de decir Que me parezco A X En plan Por favor Parece el streaming De Davo Literalmente Podéis dejar de Te pareces Un poquito No me parezco A nadie Chicos A Lautaro Martínez Un poco Y ahora más Porque ha fritado Y con el pelo Para arriba Aunque Lautaro Lo tiene como Lautaro lo tiene Como así Yo lo tengo más Como para adelante A bardo Cuando está a dieta Gordofobia Es gordofo Pues la que estamos Vangando Chaval Lucky Pega la Ari Y está ahí Fuera bromas A alguien le puede pasar El canal de De esta Ari A María Chicos O es María Desde la secundaria Es María Desde la secundaria Puede ser No jokes Te puedo Llamar María Hostias Olo Oye pero que está pasando Porque pega a todo el mundo Tanto No llego a nadie Es increíble Esta partida No tengo ni rango Como va a entrar Un camp de fuego Rápido Después de Navori Chaval Mama Como va a entrar Un camp de fuego Rápido Después de Navori No tiene sentido Ah bueno Por cierto Ya se ha liqueado Las habilidades de Emilio El nuevo campeón Vale La pasiva No me acuerdo Que hace La Q Tampoco me acuerdo Que hace No a ver La Q es como una pelota Que si te da Una pelota Que si te da Te empuja La pelota Cuando te da Y sube para arriba O sea La pelota Cuando te da Y te empuja Sube para arriba Y vuelve a caer Si cae Donde estás tú Te ralentiza También Te hace una paja A cuatro manos Estos dos son Primare Que no Que está pasando Estunea No Si te cae en el centro Estunea o ralentiza Si te cae en el centro Estunea Es verdad Y si te cae Y si te cae Justo en un costado Te ralentiza De verdad Tenéis toda la razón Chicos Luego la W Es como La antigua R De Maokai Que te sigue Es como un campo ¿Vale? Como una especie de Yo que sé Algo así ¿Sabes? En plan algo redondo Como el P del varón ¿Vale? Y te sigue Y te va curando Y te da rango Y velocidad de ataque Luego la E Es un escudo Que le pones A un aliado Y la R Es un QSS En área En plan Es como una explosión Como la R de Zeri Pero todo aliado Al que golpe Le limpia todo ¿Sabes? Le limpia todo Y le cura A ver Yo he dado mi opinión En Twitter De Brother ¿Sabes? Te da cadencia letal Y el clearance Sí En plan Es un soporte En canter De pie extremo ¿Sabes? Yo he dado mi opinión En Twitter En plan Me molaría Que un año Riot Decidiese sacar Un campeón Que no sea Micromecánicamente Muy difícil Y no estuviese Roto de cojones ¿Sabes? ¿Alguna sesión De coache Para AD Carry En oro? No necesitas No necesitas Coache Mucho menos Yo te voy a cobrar Por una sesión De coache Para oro En plan Literalmente Con que Piques Viene la de Carry Pero que Pero que ¿Dónde está yendo La gente La gente Está desapareciendo De mi No tengo No puedo pegar a nadie Porque la gente Está dashiando Bueno eso Que Con que Con que Enciendas Con que No Con que Enciendas No Con que Entiendas Que tienes que Piquear Como lo tienes Que piquear Cuando piquearlo Buis runas No es Literalmente Con que sepas De AD Carry Cosas que hay en meta Cuando dogearlo Y configuración de teclado Créeme que vas a ganar Y esta partida Aún más Porque esta partida O sea Esta partida Este meta Es para Para Pamear games ¿Sabes? Tú Si te mola el streaming Quédate Y vas a aprender mucho No Efe ¿Cómo no hacer nada? El gameplay Chicos O sea Como ser inútil La partida Creo que he hecho 20 de daño En plan Veat